Ese himno quizá no es un himno de adoración, digámoslo así, ni un himno, incluso no sé si sea un himno congregacional como los que nosotros acostumbramos a cantar, pero es un himno que tiene una gran representación para Israel y como nosotros estamos ligados íntimamente con Israel, porque de ahí vino nuestro Salvador hermano, del cielo aterrizó en Israel, así que donde pasó nuestro Salvador lo volvió santo y famoso, pasó a un pesebre, hizo famosos los pesebres verdad, estuvieron ahí un par de animalitos, un burro y un buey dicen verdad y los hizo famosos también, donde él pasó, lo santificó hasta la cruz a usted que era un símbolo de maldición, ya debe usted todo lo que ha sucedido verdad, y ahora que lo estaban cantando mis hermanos, pueden descender perdón, que lo estaban cantando mis hermanos y todo lo que está viviendo en este momento Israel es bien impresionante, bien impresionante porque no podemos, mire, 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 antes de entrar en el tema, en la continuación del tema que nos ha mantenido ocupados durante todo el día, no podemos dejar de estar atentos a todo lo que ha sufrido el pueblo de Israel, y claro yo entiendo que algunos que tienen un sentimiento antisemita dirán, se lo tienen merecido, pero nadie, francamente nadie tiene merecido una persecución por siglos, por siglos claro, podemos platicar que fue un castigo de parte de Dios por no haber recibido a su amado, a su hijo, su único, pero realmente ese himno estábamos leyendo ahí ahorita que empezó como un canto jacídico por la opresión que sufrió en la Rusia zarista, con los pogroms y todo eso que había y los fastidiaban y los perseguían y los masacraban, ha sufrido, ha sufrido. Cuando en mayo del 48, 14 de mayo del 48, ellos celebraron con ese himno, cantaban con muchos himnos de estos, los que lograron celebrar hasta la madrugada vieron venir los tanques de los países contrarios que los atacaban, es decir, qué clase de independencia, están celebrando su independencia, están felices ellos y de repente cuando está terminando su celebración, miran venir los tanques de los árabes. Así empezó su independencia, es impresionante hermano, para mí es impresionante, ahorita lo que les está sucediendo, ya la China también mandó barcos al Mediterráneo, ya Estados Unidos… Hermano, qué tremendo, es que yo no sé si estamos en autos de lo que está pasando, pero Estados Unidos no sólo mandó su submarino nuclear más grande de todo el mundo a las costas de Israel en el Mediterráneo, sino que en el Golfo Pérsico mandó miles de soldados sin barcos porque empezaron a secuestrar barcos que traían petróleo para Occidente, entonces para protegerlos Estados Unidos mandó eso, estamos en un polvorín, estamos en un polvorín algún loco le enciende un fósforo y dice aquí está muy oscuro y enciende un fósforo y se fue todo el mundo hermano, es una locura cómo estamos y a la par de eso y es algo que debemos de considerar, estamos nosotros, la iglesia, pero ¿por qué esto es tan importante? Porque esto como que si nos diera la pauta para que nosotros analicemos que el trato de Dios con Israel que lo dejó en suspenso, que lo dejó suspendido, que lo dejó en pausa hace muchos años, hace dos mil años casi parecería que está para regresar, es decir Dios le prometió a los israelitas y les dijo les voy a hacer esto, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad para siete cosas, siete cosas expiar la iniquidad, quitar el pecado, ungir el lugar santo, un montón de cosas caen en Daniel capítulo 9, pero cuando se llegó la semana 69 se paró, ya no se siguió contando la número 70 y se hizo una pausa, entonces esa pausa es lo que nosotros conocemos como el tiempo de gracia de los gentiles, en ese tiempo entramos nosotros, en ese momento, bueno digamos en ese momento dos mil años ahí entramos nosotros, pero Dios no ha terminado su trato con Israel, pero para terminar su trato con Israel se tiene que terminar el trato con la iglesia, entonces para terminar el trato con la iglesia tiene que venir el Bima de Cristo, el tribunal de Cristo y entonces tenemos que desaparecer momentáneamente como en un abrir y cerrar de ojos, en un blinking of an eye dicen en los gringos verdad, en los griegos dicen en un átomo de tiempo verdad, es imagínese un átomo de tiempo es decir solo cierra y abra los ojos así rápido, ah usted no lo cierra, si lo cerró pues no me di cuenta ya vio así va a ser, pero así va a ser por favor no el hecho del arrebatamiento sino que así va a ser que se va a llevar a toda la cristiandad a juzgar la albima de Cristo, los aprobados siguen su camino y los reprobados regresan a las retrasadas para sacarlas así como sacaba usted en octubre, noviembre, diciembre, enero sus retrasadas antes, ahora para sacarlas aquí en la gran tribulación pero eso es en la finalización del trato de Dios con la iglesia para empezar la semana 70 de Daniel entonces lo que está pasando ahorita parecería ser el inicio de esa semana, solo hay una cosa que a mí me tiene tranquilo de que no es y es que no hay templo, no hay templo y la Biblia dice en Apocalipsis 11 que tiene que haber templo, entonces si no hay templo el anticristo no tiene donde sentarse entonces el anticristo tiene que promocionar, promover a nivel mundial una paz, ficticia desde luego, paz y seguridad para poder establecerse ahí un templo y sentarse en ese templo dice 1 Tessalonicenses como que fuera Dios y entonces ahí, bueno ese es otro tema que es precioso pues pero sale, la culpa la tiene el coqui por a que se pone a cantar ese himno entonces ellos cuando estaban en su independencia cantaban eso pero la popularizaron grupos musicales no cristianos ni israelitas entonces nosotros llegamos a creer que era música de barba y no lo era, era una música jacidica israelita que representaba algo extraordinario y por eso a veces de vez en cuando pues se cantan las iglesias bueno por eso me recordé y que Dios me perdone por haberme desviado del tema pero de todos modos les recuerdo que la venida del Señor está cerca y que muchísimos como dijo el Señor verdad en algún momento el aplauso al Rey bendito como dijo el Señor solo que el Señor lo dijo hace dos mil años y se lo dijo a sus discípulos en verdad, en verdad os digo que muchos de los que están aquí no morirán hasta que vean el reino de Dios venido con poder y yo le puedo decir lo mismo en verdad, en verdad os digo que muchos de los que están acá no verán la muerte hasta que vean el reino de Dios venido con poder porque se acerca quizá el Señor en su misericordia también nos lleve a otros o nos permita quedarnos acá eso ya no lo sé bueno Padre por favor en nombre de Jesús llénanos del conocimiento de tu gracia Señor para que podamos continuar nosotros avanzando en este evangelio tan glorioso ayúdanos a entender Señor que esto no se trata de una simple religión sino que es mucho más allá ayúdanos a entender la profundidad de este evangelio Señor esta salvación tan grande esta buena nueva Señor en el nombre de Jesús bendícenos por favor abriendo nuestra mente ojos, corazón, boca, oídos el vientre de la iglesia para que dé a luz nuestras manos Señor en el nombre poderoso de Jesús aprovechamos Señor para orar por la paz de Jerusalén aprovechamos para orar por los israelitas y también por todos aquellos millones de personas inocentes dentro de los palestinos nosotros queremos ayudar en esta intercesión Señor por todos aquellos que no te conocen ayúdanos Padre Santo ayúdanos a llevar este evangelio en diferentes idiomas ayúdanos a trascender culturas Señor no para hacer una iglesia grande ni una misión grande sino que para tu reino Padre Santo porque sabemos que tú no quieres que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento queremos hacernos unos con tu plan Señor uno con tu plan en el nombre de Jesús gracias, 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 gracias bendecimos al Padre bendecimos al Hijo y bendecimos al Espíritu Santo amén, amén y amén gloria a Dios bueno perdón que me ponga a hablar así pero también tengo tanto tiempo de no verlo que quiero hablarle sino también así muy como monótona la cosa no, yo quiero tener una buena comunicación con usted fíjese que hemos estado platicando y yo quiero plantearlo desde otro ángulo para remachar esto que es importante y que tenemos un sinnúmero de temas hermano que nunca les damos finalización y que nunca les vamos a dar tampoco nunca vamos a decir este tema ya se terminó porque el tema que hablamos es la Biblia y la Biblia no se termina es infinita de la palabra del Señor pero conforme me toca el privilegio de predicar me voy dando cuenta cómo confluyen todas estas cosas y se va armando una especie de rompecabezas entonces yo lo quisiera ver el mismo tema es el mismo tema solo que de un ángulo un poquitito distinto pero es el mismo es como cuando usted hace pollo al escabeche pollo con no sé cuánto pollo con no sé qué otro pollo encebollado pero es el mismo pollo los sabores son distintos entonces así yo quiero hablar de en parte de recuperar lo perdido el Señor Jesucristo dijo claramente que Él había venido para recuperar lo que se había perdido así que el Señor en su primera venida vino por muchas cosas vino para conseguir novia y esposa vino para salvarnos vino para esto apareció el Hijo del Hombre para destruir las obras del diablo yo he venido para darles vida y vida en abundancia o sea hay un sinnúmero de cosas para las que el Señor vino pero dentro de ellos vino para recuperar lo que se había perdido en algunos momentos yo he oído muy bien hermanos decir que una de las cosas que se perdió fue la alabanza y que por eso Jesús viene a recuperar la alabanza para el Padre amén estoy totalmente de acuerdo y me apunto con ese tema pero creo que no solamente eso se perdió cuando miro este pasaje que lo estábamos platicando hace un momentito en el anterior servicio dice bueno y dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y ejerza dominio sobre los peces del mar sobre las aves del cielo sobre los ganados sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre toda la tierra sobre la tierra entonces aquí hay una cosa impresionante de todo lo que la planificación que Dios tenía para la humanidad pero una de las cosas que me llama mucho la atención es que Dios quería hacer al hombre a su imagen y semejanza Padre Santo y aquí nos metemos en el primer lío porque lo primero que vemos es que el Señor dice a nuestra y entonces la verdad es que como así nuestra porque nuestra es plural y Dios solo es uno él no está diciendo voy a hacer ni hubiera dicho hagamos bueno porque aquí también lo dijo desde el principio y dijo Dios hagamos quiénes y claro lo que primero nosotros decimos ay estaba hablando el Padre con el Hijo y el Espíritu Santo pues que sí pues que no pero cuando nosotros vemos la palabra ay Dios mío aquí creo que me voy a ir metiendo en algunos problemas así que voy a pedir ayuda a nuestros expertos en idiomas vamos a ver Génesis que uno uno que Padre Santo bueno aquí va a tener que tener un poco de paciencia uno veintiséis dice usted va entonces resulta que quien dijo así fue Elohim y Elohim por favor póngame mucha atención en esto porque yo me hago cargo de lo que digo pero no lo que usted entiende ok cada una de las palabras hebreas que terminan en M es plural entonces aquí está diciendo que quien dijo hagamos fue Elohim Elohim y note usted que tremendo Elohim cuando empezamos a ver el el resultado de los diccionarios la traducción mire lo que pone en plural lo voy a poner un poquito hasta arriba en plural gobernantes jueces estoy leyendo no estoy inventando los divinos los ángeles dioses significado plural intensivo del singular Dios Dios a uno divino obras o bienes especiales de Dios entonces quien dijo hagamos al hombre tuvo que haber sido hay una congregación de Elohim mejor le voy a leer otro verso porque yo espero hermano que yo sinceramente espero darme a entender y le ruego a Dios tanto esto que acompáñeme por favor al a este salmo vamos a ver ahí ahí donde donde se quedó 82 yo dije vosotros sois dioses y todos sois hijos del altísimo que hermano quien está hablando aquí yo dije Dios vaya el jefe pues el creador nuestro papá y que está diciendo él que está diciendo mire yo sé que muchos de ustedes manejan este tema pero a mí me interesa mucho ir paso a paso por los que no lo manejan y además que a mí cuenta que me siguen en tiktok algunos de mis enemigos entonces lo que está diciendo Dios es yo dije usted sobre elogismo pero como se portaron mal van a morir como hombres lo estoy parafraseando vosotros sois dioses y todos sois hijos del altísimo vamos a ver que dice en el siguiente versículo sin embargo como hombres moriréis es decir no teníamos no tenían los Elohim que morir como hombres entonces ahora volvemos otra vez volvámonos otra vez a Génesis capítulo 1 versículo 26 yo di bueno hagamos hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza no era no era el padre no era el altísimo era una creación que Dios le había dado una potestad enorme para decidir pues me estoy basando con el contexto bíblico entonces ellos vienen y dicen hagamos ok es más es más hay un versículo que tal vez si me ayudan donde dice que Dios está sentado en la reunión de los dioses pero mejor mejor ni lo busquen porque ya me dio a entender o no que rápido lo entendió usted porque yo todavía no lo logro entender aquí mismo en el principio o es en el verso 1 Dios ocupa su lugar en su congregación Él juzga en medio de los jueces pero mire como dice la versión King James He judged among the gods y la palabra es Elohim Él juzga en medio de la congregación de los dioses entonces la creación que Dios hizo es enorme es extraordinaria usted fue hecho un humano pero no para que se quedara como ese humano sino que Dios y lo vemos en todo lo que hemos estado explicando todo este día que Dios quiere que avancemos de humanos a vivientes de vivientes a santos y de santos a vigilantes es una progresión es una evolución eso es prácticamente pero no es una idea a mí hermano le estoy leyendo versículos y si alguien no está de acuerdo que me explique entonces que alguien me explique entonces volvamos otra vez acá entonces dijo Dios ya quedamos ¿va? Elohim hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza ay no sé que hice que se fue esto pero ahorita lo regreso y todo lo demás ejerza dominio y toda la cuestión pero conforme fue pasando el tiempo mire lo que pasa en el Génesis capítulo 5 cuando Adán había vivido 130 años más o menos la edad que usted tiene engendró un hijo pero lo engendró a su semejanza y conforme a su imagen y le puso por nombre Zed o sea pregunto Zed tenía la imagen de Dios o de Adán o sea se parecía un poco a Elohim pero ¿qué pasó en esos 130 años en cuanto a Adán? cuénteme ¿qué pasó? pero ok se degradó ¿qué le pasó? pecó lo sacaron del huerto empezó a morir dejó de ser un viviente le pusieron sangre de acuerdo con todo lo que usted dice entonces lo sacaron del huerto y cuando tenía 130 años porque le empezaron le empezó a contar el tiempo a partir de que lo sacaron del huerto entonces ahí cuando ya tenía 130 años ya no él había perdido algo ¿qué había perdido además del huerto? la semejanza y la imagen entonces engendró un hijo a su propia imagen y después de él porque ya se había muerto Caín y Abel ¿verdad? bueno Caín no se había muerto pero Abel sí Abel sí me doy a entender ¿verdad? entonces empieza a involucionar toda la humanidad toda la humanidad ahora Zed a imagen de quien engendró a sus hijos de él no de Adán de él y el hijo de Zed se amó Enos y Enos a imagen de quien engendró a su hijo que se amaba Caínán así se fue degradando como cuando usted hacía planas en primaria y la maestra le hacía una bien bonita y después usted hacía una bien feita y después no copiaba la de la maestra sino que la que usted había hecho total de que sus planas parecían torbeíno porque empezaban así y terminaban así así está la humanidad entonces viene Dios y dice lo que yo digo se hace entonces llegaron en los Elohim le dijeron le dijeron a Dios haces otra cosa hermano tremenda solo para decirle lo de la creación si el Dios único Padre verdadero creador de todas las cosas el Altísimo creó todo 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 directamente porque lo supervisó si todo lo que hace es bueno lo delegó así que hay seres que nosotros ni siquiera nos estamos enterados que son unas creaciones de parte de Dios extraordinarias que Dios les delegó muchas cosas bueno por esto si estuviéramos en el tiempo de la reforma antes de la reforma me queman esto que estoy diciendo me hubieran quemado sí pero gracias a Dios que no estoy en ese tiempo y pero sigamos acá entonces viene Dios y dice les voy a ayudar voy a mandar a mi único hijo al que yo del que yo digo mi hijo eres tú yo te he engendrado y otra vez cuando lo introduce al mundo dice adórenle todos los ángeles de quien iba a decir eso Dios sino de Dios y era el Señor Jesucristo entonces viene el Señor Jesucristo a la tierra muere resucita y se mete en ti y se mete en ti porque tú le diste le diste entrada tú le abriste el corazón oíste que él estaba llamando a la puerta y dijiste pase adelante eres mi salvador mi amor mi Señor y él entró y se empezó a sacar un montón de cosas que todavía no ha terminado de sacar pero entonces él entra a nosotros denle un aplauso muy fuerte no sé si me estoy a entender yo por lo menos si mi madre o menos me entiendo entonces él viene y dice ok señores señores y señoras ladies and gentlemen tenemos que recuperar muchas cosas porque para eso vino Jesús entonces lo primero que va a recuperar tal vez no en el orden cronológico pero que lo quiero explicar aquí en Romanos 8.29 porque a los que de antemano conoció también los predestinó para qué para qué los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos en otras palabras el primer Adán falló en trasladar la imagen divina la imagen de Dios que él tenía falló por el pecado pero el postre de Adán no tiene nada que ver con el pecado entonces tiene la imagen del Dios eterno él es la representación del único Dios sobre la tierra el que me ha visto a mí ha visto al Padre dijo él y entonces tú lo recibes y entonces se mete en ti y empieza una revolución en tus entrañas que nadie entiende que es lo que está pasando y a veces ni siquiera uno mismo entonces tienes una marca dentro de tu corazón y esa marca es vas a ser hecho a la imagen de Dios sí o sí quieras o no quieras si te conoció desde antes si te predestinó desde antes hermano vas a ser hecho a la imagen pero ahora falta la semejanza eso es lo que hemos estado platicando todo este día bueno lo que hemos estado haciendo francamente es metiendo el dedo en el turrón porque ese tema definitivamente yo ni me siento capacitado para meterle en medelleno y junto con ustedes estoy aprendiendo quiero serles sincero pero ahí está en la Biblia y que Dios nos vaya ayudando entonces mire pues esto es lo que hemos dicho a través de los días que al recuperar la semejanza digamos él dice Jesús dice que él es pastor y que las cosas que él hace nosotros también vamos a hacer es de recuperar la semejanza si él hace una cosa y nosotros le copiamos es de recuperar en parte la semejanza entonces algunas de las pocas cosas que hemos hablado es que él es pastor entonces si él es pastor yo soy pastor tal vez usted no oye ese mensaje pero tenga mi confianza diga conmigo pero tenga mi confianza en fe no le voy a decir nada malo si Jesús es pastor yo soy pastor diga va donde lo expliqué Raquel cuando hablé de Rebeca perdón cuando hablé de Rebeca le puse el tema la oveja pastora eso lo expliqué un día viernes a saber de cuánto tiempo hace atrás pero no hace más de 10 años no no en este año no hace más de dos meses entonces ahí ahí estaría la explicación digamos cuando vemos aquí santo él es santo y también dice que nosotros debemos ser santos como él es santo dice que él es perfecto o no dice así ser perfectos como nuestro padre en los cielos es perfecto entonces lo que pasa que en el evangelio a veces se mira con ojos de de humano de intelecto humano te dicen eso es imposible quien es perfecto usted es perfecto no entonces nadie es perfecto pero la Biblia no dice eso la Biblia dice que usted tiene que ser perfecto como su papá es perfecto o no dice eso la Biblia entonces ¿en qué quedamos? o a veces dice mire pues le digo a los hermanos la Biblia dice no debáis a nadie nada dice eso la Biblia o no y entonces empiezan si hermano pero como hace uno para comprar una casa y un carro que cuesta tanto yo no sé cómo va a ser la Biblia dice no debáis a nadie o no eso no son bombazos no en apoyo a lo que estoy diciendo ¿cuántos deben algo de dinero? no se preocupe le dan de la mano ahorita vamos a orar para que el Señor les haga remas quiero mire está bueno pues no es pecado deber lo que sí es pecado es ser mañoso y no pagar porque el impío pide prestado y no paga ¿verdad? pero lo óptimo es decir lo malo es deber y ser mañoso y no pagar lo normal es deber y pagar pero lo óptimo es no deber nada eso es lo óptimo pero nadie lo recibe todos le dicen amén pero todos están metidos en deudas e incluso yo oigo algunos milagros de hermanos que dicen el Señor me hizo el milagro ¿cuál milagro? me aprobaron el préstamo y es un milagro porque con el crédito que tenía no le iban a dar ni 20 lemba pero no sería más milagro que no le aprobaron nada y que comprar contado sería más milagro digo yo pues bueno pues así es esto Jesús dice Dios dice ser perfectos amén hermano hay que ser perfectos pero como hacemos para ser perfectos no a mí no me gusta ese evangelio a mí me gusta otro evangelio hermano que me hable de los pastorcitos canillas de alambre ahora que se acerca diciembre en la calle o que viene Jesús y dice yo soy la luz y ustedes son la luz él dice yo soy la puerta de las ovejas alzados vosotras o puertas eternas y entrará el rey de gloria quien es ese rey de gloria va de los ejércitos el rey de la aunque yo soy el árbol de la vida el que transforma el agua de mara en agua dulce potable yo soy el árbol de vida ustedes son árboles de justicia plantidos de Jehová en otras palabras lo que nos dice es lo que yo soy ustedes tienen que ser y estos otros dos que aparecen en Isaías capítulo 1 versículo 26 en donde dice que él es un juez y quiere que nosotros seamos jueces por eso 1 Corintios capítulo 6 dice que nosotros tenemos que juzgar las cosas más triviales de esta vida porque nos va a tocar juzgar a los ángeles si hermano Sergio pero Mateo 7 dice no juzguéis para que no se haya juzgado así pero la palabra que se utiliza ahí no es la misma hay tres palabras para decir juzgar crinos criterión y diacrino un día de estos que me agarre de buen humor se los voy a explicar consejero él es admirable consejero Dios fuerte padre eterno príncipe de paz como se va a poner a su imagen tú tienes que ser un consejero de bien bueno ahí hay muchísima tela de cortar pero en donde yo me detuve este día y esta tarde también porque ahora solo me quedan 15 minutos para finalizar este tema pero no importa yo siento rico platicar con usted son los vigilantes Dios es vigilante Dios es vigilante Dios vigila sobre tus pasos Él guarda a Israel no se dormirá el que guarda a Israel no se dormirá Él guarda tu sueño tu entrada tu salida Dios vigila sobre su palabra para cumplirla Dios vigila sobre sus promesas Dios es vigilante Dios es vigilante dale un aplauso bien fuerte al Rey bendito entonces entonces como Él es vigilante Él quiere que recuperemos que recuperemos eso entonces el tema que yo le he estado el versículo que le he estado mencionando desde la mañana es de Daniel capítulo 4 para mostrarle que de hombre se sube a viviente y de humano llamémosle humano pues si no las hermanas dicen ay sí tan misógino machista chauvinista no la humanidad pues de hombre bueno de humano se sube a viviente de viviente se sube a santo y de santo se sube a vigilante es la evolución nuestra y vigilante es un elohim qué destino el que usted tiene hermano qué destino más tremendo no usted no le crea usted no le crea a Waze cuando anda buscando el cementerio y cuando llegan hasta ahí le dicen usted ha llegado a su destino está a la derecha no le crea a Waze ese no es su destino diga conmigo mi destino no es la tierra mi destino no es la tierra mi destino no es la tierra mi destino es la casa del padre donde hay muchas moradas y Jesucristo fue a preparar un lugar para mí para que donde él esté yo también esté ese es mi destino estar con él y estar metido en él ese es mi destino aleluya hermano usted cree esto que le estoy diciendo porque si no le bajamos cinco rayitas al tema y hablamos solo de cómo ser millonario en diez pasos pero eso no lo manejo tendría que invitarle algún algún hermanito que venga a hablarle de eso pero la verdad es que este tema es grandioso glorioso bueno sigamos entonces aquí están los cuatro las cuatro estaturas verdad el verso 17 la sentencia por decreto de los vigilantes es la más alta los vigilantes la orden es por decisión de los santos es lo que le precede con el fin de que sepan los vivientes eso es lo que el señor va a encontrar cuando viene en el arrebatamiento entonces nosotros los vivientes que hayamos quedado permanecido seremos arrebatados junto con los muertos resucitados para irnos y regresar como santos en la segunda avenida y luego quedarnos de vigilantes en el universo tremendo hermano tremendo que parte de que parte le va a tocar a usted vigilar tremendo lugares que desconocemos bueno a mí me impresiona eso mucho perdone que me deleite en esto me permite que continúe tiene tiempo sí yo sé que sí entonces estas son las funciones de un vigilante vigila se llama vigilante cuida en algunos momentos se le dice cuidador guarda digamos en inglés ellos le dicen the keeper the keeper esos ahí se mira los que guardan ay sí hermano yo guardo todos los tickets de capicúa que me salieron cuando tenía novia ala no eso no esos ¿cómo es que se les llama? acumuladores les llaman y no ticalo pero guarda hay cosas que se tienen que guardar vela es decir está despierto está atento está atento usted sabe que una de las cosas que le estaban alegando a Israel algunos de como usted sabe que Israel tiene una gran fama en muchas cosas y dentro de ellos su ejército y su agencia de inteligencia que se llama almozada entonces ellos decían ¿cómo es posible que los palestinos los hayan atacado? y ellos no supieran nada y los criticaron por eso porque decían que no estaban velando tremendo ¿y cuándo los agarraron? ¿cuándo los agarraron? hermano estaban terminando la fiesta de los tabernáculos como que tenía fíjese usted que les costó un montón comunicarse con todos sus soldados porque estaban en diferentes lugares en esa celebración y ahí todos una gran parte del pueblo es soldado pero usted mira por ejemplo en Estados Unidos ellos velan por poner un ejemplo pues de seguridad digamos cuando se acerca la fecha 9-11 se duplica el control en los aeropuertos ¿por qué? porque puede ser que los vuelvan a atacar esta fecha la van a escoger para darnos un golpe y entonces se duplican hermano ya si en el punto de seguridad le quitan los zapatos a uno le quitan los calcetines también y entonces ellos dejaron de velar pero ahora traigámoslo a nosotros ¿será que estamos velando nosotros? no pasa nada hermano no pasa nada siempre dicen que va a pasar y no pasa una de las cosas que le están criticando también al presidente mexicano es que no estaban velando y lo del ¿cómo se llama? el otis no avisaron porque se durmieron y doce horas antes sabían que era un huracán ya que se podía convertir en número cinco y no dijeron no pasa nada hermano que no nos vaya a pasar eso a nosotros no pasa nada hermano siempre dicen lo mismo siempre lo mismo siempre lo mismo que ya viene señor desde que mi abuelito era joven decían que ya viene señor que ya viene señor que ya viene señor y la misma biblia declara eso porque dice que habrán burladores que dirán eso donde está la promesa de su venida ya que desde los días de los padres todas las cosas permanecen igual y estos no saben voluntariamente que para el señor un día es como mil años y mil años como un día y que él da espacio para que se arrepientan hermano ¿cuántos de los que están aquí se convirtieron después del año 2000? después del año 2000 después del año 2000 quiero ver sus manos por favor después del año 2000 son ustedes el producto de la misericordia de Dios igual que yo pero a mí me hubiera gustado que el señor viniera en el 2000 pues hacía todos nuestros cálculos parecía como que en el 2000 venía pero usted se hubiera perdido entonces Dios dijo no, no, no no se ha salvado mi muchachito ese todavía no se ha salvado dele gracias a Dios hermano entonces por eso es que Dios se ha tardado un poquito porque todavía no se ha convertido tu mamá tu abuelito ese tu tío que te molesta tanto que ahora que viene estos días por molestar por molestar mi hijo fíjate que no tengo quien me lleve al cementerio a coronar a tu mamá será que tú me puedes ay tío fíjese que yo no le hago ya no trabajo esa línea ay no seas así por favor mira le tengo que llevar alcohol al muerto porque eso es lo que hacen y muchos cristianos aunando se va a los ritos por allá por occidente a volar barrilete porque eso aquieta los espíritus de los que se fueron bueno dejemos de criticar a la gente porque por eso lo sacan en tiktok después a uno controlar esas son las funciones del vigilante examinar ¡leluya! entonces ahora el entrenamiento del vigilante aquí en la tierra le prometo que en el próximo culto de una vez muy directo al entrenamiento pero es que lo que pasa es que yo quiero resaltar la tremenda importancia que tiene esta temática te están entrenando te están entrenando cuando alguien empiezan a entrenarlo ¿alguno hace ejercicio aquí de esos? ¿hay alguien? no se preocupe no lo voy a poner a predicar pero si le voy a hacer un par de preguntas cuando uno llega así nuevo llegó el hermano Sergio que hace mucho rato que no hace ejercicio y que se le nota ¿usted qué me aconsejaría? es la primera vez que hago al gimnasio bueno lo primero que tiene que hacer hermano es pagar ok ¿dónde se paga? ahí va ahora ¿qué me toca hacer? ¿sí? ¿y el entrenador qué me va a decir? ¿caminador? no va a pesar ¿perdón? no empezar sin antes estirar los músculos porque no se estira puede haber ok gracias la hermana como que tiene algún conocimiento de eso yo le recomendaría como entrenador que fuera primero a hacerse un examen médico para ver su sistema cardiovascular su sistema muscular su sistema óseo para ya luego ponerle un sistema de entrenamiento apropiado con la edad con la tampoco te lo has conmigo te lo entiendo también tomar en cuenta la edad del atleta ¿verdad hermano? gracias hermana ahora me toca a mí con desquitarme con usted el entrenamiento espiritual no ¿sabe usted que iba platicando con el médico cardiólogo que me atiende? estaba platicando con él me estaba haciendo mis exámenes me estaba diciendo ahí y me dijo él miren me dice yo cuando se da las carreras esas famosas del 21K yo termino siempre atendiendo a alguien y se ha muerto gente y los que se mueren son jóvenes así que los que se rieron por la edad más les vale que o sea no eso me lo dijo el doctor me dijo porque ellos creen que porque son jóvenes le pueden entrar a todo y primero tendrían que ir con un médico el médico les tendría que decir hasta dónde pueden y lo que no pueden hacer pues eso sería lo primero verdad ya después una pesa de unos cinco libras tal vez o una ficticia yo miro algunos que salen a caminar que van así hermano con una pesa ficticia pero van poco a poco entonces cuando nos están entrenando para algo no nos piden algo fuerte de una vez sino que nos piden poquito a poquito entonces están entrenando para vigilante entonces tienes que empezar con cosas que son muy importantes pero que están al alcance tuyo no te puedes poner a vigilar cosas que ni siquiera te imaginas si no empiezas por ti mismo y por esto es que dice aquí sobre toda cosa guardada guarda tu corazón sobre todo lo que tú vigiles para ser un vigilante vigila tu corazón vigila tu corazón vigila tu fuerza tu forma esto se está desconectando tal vez lo pueden ver en el espacio no sé si es se desconecta y se vuelve a conectar los hermanos que me apoyan en esto tal vez lo miran después ya fue un minuto falta me salvaron sobre toda cosa guardada guarda tu corazón será que estás guardando tu corazón será que estás vigilando tu corazón porque lo que primero tenemos a hacer para recuperar la semejanza es empezar en nosotros mismos porque a veces queremos vigilar a los demás y no nos vigilamos a nosotros mismos la biblia dice tú que criticas a otros bueno tú que enseñas a otros dice también el apóstol Pablo no te enseñas a ti mismo dónde está eso me ayudan romanos que no quiere vamos a ver eso debe estar en digo yo gracias vamos a ver 21 2 si 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 no pero tú que dices a otro le damos ese no tienes excusa hombre quienquiera que seas tú que juzgas pues al juzgar a otro a ti mismo te condenas porque tú que juzgas practica las mismas cosas ahora vamos al 21 dijeron tú que enseñas a otro ala es que no hombre no desde antes conoce la voluntad aprueba las cosas que son esenciales siendo instruido por la ley te confías en que eres guía de los ciegos luz de los que están en tinieblas instructor de los necios maestro de los faltos de madurez mire qué montón de títulos que tienen en la ley la expresión misma el conocimiento y la verdad tú pues que enseñas a otro no te enseñas a ti mismo tú que predicas que no se ve robar robas padre santo ahí nos pasó trayendo a todos los predicadores por lo que estoy viendo y a los enseñadores tú que dices que no se ve comer adulterio adulteras tú que abominas los ídolos los saqueas de los templos tú que te jactas de la ley violando la ley de honras a Dios entonces lo que está diciendo acá es mira sobre toda cosa guardada guarda tu corazón empecemos con nuestro corazoncito cómo está su corazoncito necesitado el mío también y podemos llegar delante de Dios hoy en secreto decirle Señor la verdad es que estoy mal me podrías ayudar por favor porque mi corazón a veces me engaña a mí mismo y de ahí mana la vida pero siempre lo justificamos hermano qué lindo sería que fuéramos humildes miremos otro ya no se puede porque se terminó el tiempo pero espérenme quiero ver que dijimos que se había que desgranar le prometo que el próximo empezamos desde aquí ya no hablo nada más de lo demás sino que aquí nos dejamos ir así qué es el corazón cómo se guarda el corazón cuáles son las otras cosas a guardar porque si yo si ahí dice sobre todas las cosas guardadas entonces hay un montón de cosas que están guardadas que se deben de guardar guarda tu corazón pero no dice guarda tu corazón y a las demás que importan no guarda tu corazón para guardar bien las demás eso es el entendido ahí entonces que es el corazón dijimos todo esto ya lo habíamos dicho y por lo menos voy a llegar a donde viene el último servicio para empezar después por ahí sobre todo guarda tus sentimientos ya no corazón guarda tus sentimientos guarda tus sentimientos guarda ayúdame a predicar hermano por favor dígale que tiene la par hermano guarde sus sentimientos dígale dígale no se preocupe no se preocupe si él no le contesta o si se hace el serio y que no quiere que le hable guarda tus sentimientos porque ellos van a influir en la totalidad de tu vida si tienes buenos sentimientos vas a tener una vida extraordinaria esta fue la otra que dijimos por encima de todo vigila tus intenciones tus motivaciones que te motiva a hacer determinadas cosas pues de ellos brota la vida solo para que digamos que avanzamos un versículo más la Biblia de Dios habla hoy cuida tu mente más que nada en el mundo porque ella es fuente de vida como el hombre piensa así es el tal guardemos nuestra mente guardemos nuestra mente la mente debe ser un santuario para Dios dice que la mente puesta en la carne es muerte pero la mente puesta en el espíritu es vida tú guardarás en completa paz a aquellos cuyo pensamiento en ti persevera Señor llena de paz a este pueblo en el nombre de Jesús a través de guardar nuestra mente y nuestros pensamientos Padre te ruego por cada uno de mis hermanos te ruego por mí mismo Señor pero no solamente por mí mismo te ruego por cada uno de los que estamos acá y aquellos que están al alcance de mi voz Señor que comprendamos la profundidad del Evangelio que tú has puesto delante de nosotros te lo ruego con todo mi corazón bendícenos Padre ayúdanos a purificarnos nuestra mente pensamientos actitudes sentimientos iniciativas motivaciones que seamos limpios delante de ti que nuestra conciencia Señor sea purificada por ti en el nombre de Jesús haz de nosotros seres que te agraden Señor por favor ayúdanos a no ser rebeldes cuando oímos la voz tuya Señor en el nombre de Jesús sino que nos podamos inclinar delante de ti rendirnos delante de ti Señor bendícenos a nosotros y bendice también a todos aquellos hermanos que aún no han querido comprender esta situación y así como has tenido paciencia con nosotros Señor te rogamos Señor que esa paciencia jupomone se derrame sobre nuestros hermanos que no han alcanzado ese nivel de conocimiento para atraerlos para ti en el nombre de Jesús actúa en nosotros Señor actúa en nosotros hoy te lo rogamos con todo nuestro corazón cantemos al Señor un himno todo a Cristo yo me entrego con el fin de serle fiel para siempre quiero amarle y adorarle solo a Él con tus manos en alto y de todo a Cristo todo a Cristo yo me entrego con el fin y de serle fiel para siempre quiero amarle y adorarle solo a Él y yo me rindo yo me rindo a Él cantaselo con todo tu corazón yo me rindo a Él todo a Cristo todo a Cristo yo me entrego cuantos de los que están acá hoy quieren rendir su vida delante del Señor se nos ha predicado a través de la palabra que es momento de guardar nuestro corazón posiblemente hay algunos acá dentro de nosotros que durante mucho tiempo han peleado consigo mismo pidiéndole al Señor ya no quiero esto más hoy es tu día para que te acerques acá adelante le digas al Señor aquí estoy si hay alguien acá que quiere recibir al Señor como su Señor acércate es tu momento es tu tiempo si hay alguien acá también que se ha alejado y sabe muy bien que se ha alejado del Señor hoy es tu tiempo y es tu momento la puerta está abierta y le pedimos al Espíritu Santo que toque el corazón de aquel que se ha alejado el corazón de aquel que no conoce al Señor hay alguien aquí que quiera recibir al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador es su tiempo es su momento por aquí viene alguien a mi izquierda démosle un fuerte aplauso al Señor gracias Señor gracias Señor bendito hay alguien más hay alguien más que se quiera acercar hoy al Señor no te resistas es el Señor hablando a tu vida es el Señor hablando a tu corazón es el Señor hablando a tu mente hay alguien más hay alguien más la invitación queda abierta y quisiera hermano en el nombre de Jesús que me acompañase a orar también por estas peticiones no son antes que extienda su mano hacia el varón y pidamos al Señor inscribe su nombre en el libro de la vida Señor en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús bendice guarda su corazón bendito Dios en el nombre de Jesús en cuanto a nosotros Señor hoy venimos delante de tu presencia Padre pidiendo Señor por cada una de estas peticiones yo te pido bendito Dios juntamente con mis hermanos que atiendas estas solicitudes Señor estas peticiones delante de ti sea cual sea Señor la rogativa Señor en el nombre de Jesús te pedimos que tú lo atiendas Señor que tengas misericordia Señor que derrames tu gracia Señor sobre cada una de estas personas Señor en el nombre de Jesús y que tú visites aquel lugar Señor donde está aquella necesidad Señor que lleves Padre Santo sanidad Señor que lleves papito santo provisión papá en el nombre de Jesús gracias bendito Dios por cada uno de los que estamos acá Señor llévanos con bien llévanos con tu paz que esta semana Señor que viene Señor sea completo éxito para tu pueblo en el nombre de Jesús cuídanos protégenos Señor y guárdanos de todo mal Señor y que esa palabra Señor que hoy ha venido a nuestras vidas a nuestros corazones bendito Dios se multiplique papito santo al ciento por uno para nosotros para nuestra familia y para donde vayamos a estar Señor en el nombre de Jesús Señor Amén Amén y Amén Dios le bendiga hermanos Buscad al Señor mientras pueda ser hallado llamadle en tanto que está cerca Isaías 55 6 Rema TV y Ebenecer Producciones presentó La Biblia Paladra Invalible una transmisión de nuestro servicio devocional de hoy domingo en vivo desde el auditorio de la Iglesia de Cristo Ebenecer Zona 5 en la ciudad de Guatemala de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo Amén